Bueno chicos, el día de hoy se va a hablar acerca de los tumores, tumores pulmonares. Estos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Dentro de todos los tumores habidos y por haber, representan los tumores benignos un 1% de todos los tumores que encontramos en el paréntema pulmonar. Los nódulos pulmonares solutarios que por hallazgos encontramos, porque ya que el tumor benigno no da síntomas ni signos significativos, más que todo uno los llega a identificar por hallazgos casualmente. Y bueno, sus características de esta lesión, de este nódulo, podemos ver de que se trata de cuando vemos en las imágenes por ayuda del diagnóstico, ya sean radiografías o tomografías, que los bordes son bien definidos, bien delimitados, no lo vemos irregulares. Ya vamos a ver imágenes para que queden mejor. Y como ven, es una incidencia muy baja, menos del 1% representa. Por ser tumores benignos, no metastatiza, o sea, no va a otros o otras áreas, solamente se queda en el área donde se formó, en el lugar donde se formó, es decir, no sale del paréntema pulmonar. Cuando uno identifica una lesión de un tumor benigno, ya sea un nódulo o masa, y le hacemos seguimiento, ya que estamos apreciando las características propias de un tumor benigno, vamos a ver que la duplicación aproximadamente está después de un año. Y estos tienden a calcificarse a nivel central del tumor. Uno de los tumores más frecuentes dentro del globo, que mayor representación tienen en incidencia, son los amartomas. Los amartomas, como pueden ver, representan un 70-75% de los tumores. Y está compuesto por un tejido mismo de lo que lo componen. Es decir, cuando nosotros analizamos un amartoma bajo patología, vamos a encontrar que su contenido es las mismas estructuras que encontramos en el pulmón. ¿Qué encontramos en el pulmón? Encontramos el cartílago, encontramos músculo liso propio de los vasos sanguíneos, las calcificaciones, tejido adiposo, tejido respiratorio, el epitelio respiratorio. Cuando ennucleamos, y estamos seguros de que se trata de un tumor benigno, y lo ennucleamos, vemos que fácilmente sale, sale fácilmente porque no está enraizado, no ha invadido, como lo que es propio el cáncer, ¿no? El cáncer se comporta diferente, no se ennuclea fácilmente. Estos amartomas pueden ser endobronquiales. Y es ahí donde ocasionan ya síntomas muy significativos, porque esto podría obstruir un bronquio, una vía principal de la vía respiratoria que puede ocasionar una atelectasia con compromiso de la parte ventilatoria pulmonar. Viendo las imágenes, se comparte lo que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, en una radiografía, como ven acá, a la parte izquierda, podemos apreciar esta lesión radiopaca, ya, bien redondita, parece dibujada con un lápiz. En la tomografía se ve mejor, ¿no? Siempre la radiografía, pues, tiene una sensibilidad más baja, es del 60% de sensibilidad. También la tomografía se puede evidenciar mejor. Como pueden ver en el lado derecho, es la minatomografía de este paciente, vemos la lesión, ¿no? La amartoma con un borde bien definido, no es irregular. ¿Ya? Alejado de un bronquio, bueno, no da síntomas. Si estuviera adentro, sí. Acá hay un peg-scan, bueno, en el peg-scan se puede apreciar la... Se pinta así de esta forma, porque estamos viendo el metabolismo aquí, como las células se caracterizan por estar bien en constante actividad. El papiloma también es otro tipo de tumor benigno, menos frecuente que el amartoma. Hay una relación con los serotipos del virus de papiloma humano 16-18, hallados en el cáncer de cuyo terino. El origen de estos tumores es epitelial. Es más frecuente, o sea, más frecuentemente lo vamos a encontrar a nivel endobronquial o endotraqueal. Mucho se relaciona con el tabaquismo y los puntos donde aparecen los puntos de las edades, ¿no? Pico, podríamos decir que está entre la quinta y la sexta década de la vida. Se tienden a degenerar malignamente. Otro de los tumores benignos más mencionados después del amartoma es el adenoma de glándulas mucosas. Eso también tiene un tumor que se caracteriza por secretar moco. La localización también va a ser central. También va a ir a los bronquios, más frecuente que un amartoma. La masa es exofítica, suelen estar encapsulados, por lo que son tumores benignos. Menos frecuente que un amartoma, menos frecuente que el papiloma. Y cuando ocurren, bueno, tienden a obstruir endobronquialmente. Porque generalmente estas glándulas tapizan, ¿no? El epitelio respiratorio bronquial. Y por eso donde ahí se desarrolla este tumor es que empieza a obstruir esta vía principal, ¿no? Tratamiento por lo que ocasiona, por el daño que ocasiona de obstrucción de la vía respiratoria, podemos tratarlo como una resección tumoral, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en el lado derecho. Todo esto no es el corazón. El corazón solamente hasta acá termina la silueta, el borde izquierdo. Pero esto es atelectasia, ¿no? Si vemos la placa de perfil, podemos ver cómo se dibuja. La atelectasia es así. Se tapa un bronquio principal que va a ventilar todo eso. Se manifiesta de esta forma. Así como la neumonía. Ya que en la tomografía se ve mejor, ¿no? Compromiso de paréntimal. Ahora vamos a ver los tumores malignos, que es más amplio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí otra vez? Habla. ¿Hasta aquí otra vez? ¿Hasta aquí otra vez? ánd minerales. Bút. Dime paso a la cualquier palabra. Ahora vamos a ver los tumores malignos. Bút. ¿CHEY le cabe lanzando la gloria ante la estante? Sacré a ver turbites en algún modo, ¿no? Cuando hablamos de tumores malignos, estamos hablando de cáncer, cáncer de pulmón. Se inició el cáncer en este caso en el pulmón. Cuando nosotros vemos tumores malignos en el pulmón, no todos podemos decir que son primarios de pulmón, porque también vemos que hay de origen metastásico, es decir, se originó en el colon, se originó un sarcoma en el muslo, y hizo metástasis ese tumor, ese sarcoma, o ese tumor de recto, y fue al pulmón. Esos son metástasis, y son las que más abundan. Si nosotros comparamos, ¿qué es más frecuente? Los tumores malignos primarios de pulmón, o los tumores que vienen de otros lados y anidan en el pulmón. Los más frecuentes son esos, los que vienen de otros órganos y van al pulmón a hacer metástasis. Y el primer estudio serio que se hizo con respecto a la relación que existe entre el tabaquismo con el cáncer de pulmón, se hizo hoy demostrando, todos los estudios, en la década del 50 del siglo pasado. Entonces se puede concluir que es un tumor que puede ser prevenible, ya que si el tabaquismo tiene alta incidencia, y el tumor pulmonar maligno es uno de los más frecuentes, entonces podemos decir que es una forma más prevenible del cáncer. Cuando se vio este caso, queríamos saber qué tanta era la relación, y más o menos se concluyó que era un 80% de los casos de los pacientes que tuvieron cáncer de pulmón, un 80% estaban relacionados por tabaquismo. Es muy alto, ¿no? Ya después se dividió por sexos, ¿no? Y se vio entre hombres un 90% y las mujeres con cáncer de pulmón por fumar un 79%. A nivel de una incidencia mundial, a ver, ¿cómo lo vemos acá? Por ejemplo, así como aparecen casos nuevos, así es como fallecen al año. Por ejemplo, 1,2 millones de casos nuevos al año y muertes por cáncer de pulmón, porque es un cáncer que sí mata más que otros cánceres, ¿no? 1,1 millón. Casi están por ahí. Por eso les digo, así como aparecen casos nuevos, así como fallecen. Es uno de los cánceres que ocupa el primer lugar, ¿no? En frecuencia, es decir, el cáncer de mama, el cáncer de intestino. Por ejemplo, si vamos a hablar de la mortalidad que te ocasiona este cáncer de pulmón, vamos a ver que en varones ocupa el primer lugar. Si bien todos sabemos que el varón, el cáncer más frecuente que presenta en el varón es próstata, en segundo lugar está el pulmón. Pero ¿qué cáncer más mata al varón? El de pulmón. Acá ya cambian las cifras, acá ya no es la próstata el tipo de primer lugar. Una cosa es que te da más frecuente el cáncer de próstata en el varón, pero ¿qué cáncer más lo mata? Es el de pulmón. Igual forma, todos nosotros sabemos que el cáncer de mama a nivel mundial es el cáncer más frecuente en la mujer. Pero ¿qué cáncer mata más a la mujer? Es el cáncer de pulmón y mama pasaría a segundo lugar. ¿Cómo se presenta clínicamente el cáncer de pulmón? Si bien es asintomático, ¿no? Al comienzo, ya después cuando ya empieza a haber más lesiones, más compromiso pulmonar, vamos a ver que uno de los altos síntomas que se reportan son la tos. Va de un 8 al 75%. Hay disnia. Hay dolor torácico. Bueno, como todo cáncer, hay fiebre. Hemoptiza. Y bueno, la hemoptiza se da cuando ya hay compromisos ya de vasos, vasos que están muy pegaditos al bronquio y empiezan a aparecer el mismo tumor que empieza a necrosarse, a destruir estructuras vecinas empiezan a ocasionar esto, ¿no? La sangre que sale a través del bronquio y uno lo bota. Entonces, podemos saber que esa es una hemoptisis. La fatiga, claro. Se va a ver derrame pleural con mayor razón porque el pulmón se empieza a colapsar. Disfagia, hiestridor, síndrome de vena cava, el club, el catacomamiento cardíaco cuando ya está más avanzado realmente, ¿no? Cuando ya hay compromiso tanto del pericardio, o sea, ya está saliendo del pulmón y por irritación del pericardio empieza a haber esas, esa producción mayor del líquido pericárdico. Y como les decía, el cáncer del pulmón es silente. Cuando nosotros diagnosticamos un cáncer a un paciente con un cáncer del pulmón, representa generalmente un 15% que estos sean localizados, ¿no? De todos los cánceres que nosotros hemos detectado, más o menos un 15% están todavía localizados, es decir, pueden ser curables. ¿Por qué? Porque está dentro del paréntesis, nada más, no ha salido. En cambio, el 22% de estos cánceres diagnosticados ya están haciendo una invasión locoregional y el 56% ya hizo una metástasis, ya salió del pulmón. Entonces, como ven, en resumen de esa diapositiva, cuando diagnosticamos un cáncer, la gran mayoría ya está en una fase muy avanzada porque ya ha hecho metástasis. El 60% de los enfermos fueron asintomáticos y acudieron a ellos por un hallazgo en la normalidad radiográfica. Mucho por eso sirven estos análisis, estos chequeos anuales que han aparecido últimamente, donde se estudia a los trabajadores y sobre todo se piden más exámenes al grupo de riesgo, ¿no? Varones de 50 años, de repente con antecedentes de tabaquismo, no le vas a pedir una simple placa, ¿no? Entonces, puedes pedirle algo más para poder escarbar y sobre todo si tienen familiares, ¿no? Antecedentes familiares con este mal. Ahora, pasamos a ver la esterificación del cáncer de pulmón. Como todo cáncer, ustedes habrán visto en otros órganos, todos tienen una esterificación. Nosotros, el TNM8, que es el último, es en el que nos guiamos, ¿no? De acuerdo a ello, analizamos al paciente con cáncer, de acuerdo a sus características de ese tumor, qué extensión tiene, qué compromiso abarcado, ¿no? Por eso nos hacemos estas preguntas siempre. ¿Dónde está ubicado el cáncer y a dónde se ha extendido? Y que, si existe en este paciente, algo seguro que para que se pueda tratar la enfermedad. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el TNM de la octava edición con la séptima edición? Que esta fue donde se cambió en el año 2015, más o menos. Es que, en general, esto, la octava edición te va a dar mayor chance quirúrgico con fines de curación. Antes éramos más drásticos, decimos, no, no se pera, ya pasó, ya está en ese estadio, ya no se toca. No, ahora, eso es lo que ha aumentado en sí. Y, bueno, empezaremos con el T. El T se refiere a la estructura, a características del tumor, el tumor primario. Tamaño, ya está dónde invadido, dónde se ubica. Por ejemplo, en T tenemos del 0 al 4. TX, bueno, es un tumor que no puede ser evaluado. T0 es que no hay evidencia de tumor. El T1 se subdivide en 3, va del 0 a 3 centímetros. Se divide en T1a, T1b, T1c. Y, cada esto, porque es 1a, porque tiene de un centímetro, o sea, no pasa el centímetro en tamaño de este nódulo. El T1b es más de 1, pero menos de 2. El T1c es más de 2, pero menos de 3. Hasta 3, nosotros podemos decir que esa lesión es un nódulo. Recién pasamos nosotros a llamar masa cuando ya pasa los 3 centímetros. Y cuando ya hablamos de masa, ya estamos en el T2. Que también se subdivide en dos secciones, ¿no? Y este va a ser, va a medir el T2 de 3 a 5 centímetros. El T2a es un tumor que está entre más de 3 centímetros, pero no más de 4. Y el T2b, más de 4, pero no más de 5. ¿Ya? ¿Qué estructuras ya comprometen? Bronquios más, ¿no? La carina, la pleura visceral, ¿no? Que te pueden dar algunas sateletas. Luego tenemos el T3, que es un tumor que va a ser una masa, más de 5, pero no más de 7. ¿Y qué invade? Ya llegó a la parida aquí, ya llegó al nervio frénico, ¿no? Y si ya llegó al nervio frénico, ese diafragma de ese lado se va a elevar. El pericardio parietal, ¿no? Y podemos decir que es un nódulo que está separado del otro, estando ambos en el mismo lóbulo. A diferencia en el T4, vamos a hablar de dos nódulos también, pero en diferentes lóbulos y exilaterales. Un T4 va a ser más de 7 centímetros, ¿ya? Y, bueno, eso se invade más estructuras que las anteriores que hemos visto incluso. Porque en el otro llegaba el nervio frénico, no llega el diafragma. Acá ya llega el diafragma, ya llega mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, recurrente laringio. Y, bueno, ese que toma el recurrente laringio, ustedes van a ver que es un paciente que ya está perdiendo la voz. Así sacan los diagnósticos en mi hospital. Escuchas hablar, ya le cambió la voz, ya es un T4. Ya no tienes que estudiar más, no tienes que esperar ni siquiera la tomografía, ¿no? Porque ya tomó el nervio recurrente laringio. Ya llega el esófago, cuerpos vertebrales, la carina. Y acá van a ver nódulos, ¿no? En diferentes lóbulos, ¿no? Pero que sea del mismo pulmón, exilateral. Luego vamos a pasar a ver el N. Para saber el N se refiere a los ganglios, ¿no? La extensión. Y dónde estudiamos los ganglios a través de la mediastinoscopía. Bueno, la mediastinoscopía es un procedimiento que se hace en sala de operaciones, bajo anestesia general, el paciente está intubado. Es algo invasivo porque hacemos una sección por arriba, dos traveses de dedo por arriba de la orquídea esternal. Donde vamos a poder disecar y llegar hasta la fascia pretraqueal, parte anterior de la tráquea, como pueden apreciar aquí. Y esa va a ser nuestra guía para poder meter nuestro dedito y poder llegar hasta abajo, ¿no? Ahí donde está mi dedo señalado, vamos a ver cómo por aquí pueden entrar el mediastinoscopio y hacer su función, ¿no? Tanto de sacar ganglios de grupo 2R, 4R, 2L, 4L, el 7. Bueno, finalmente se ve así, el paciente está en decúbito dorsal, hiperextendido. Y el mediastinoscopio te permite llegar de esa forma al tórax a través de la tráquea, que es la guía. Pero si hubiera que coser un sangrado por dentro o algo, sería por acá afuera muy difícil de controlarla. Cuando nosotros colocamos el mediastinoscopio, estas pinzas, como pueden ver, se colocan dentro, todo eso está iluminado, y en los extremos tienen como unas torunditas que nos permiten, nos permite poder disecar, poder pelar los ganglios para poderlos extraer enteritos y mandarlos a patología, que es lo que se quiere. ¿Cuál es la ventaja de la mediastinoscopía? Bueno, su alta tasa de sensibilidad, especificidad, te permite estudiar el mediastino sin tener que abrir el tórax, ¿no? Bueno, como toda indicación hay contraindicaciones, si hay una coagulopatía, si hay un aneurisma, tanto de las arterias ascendente o ascendente, ¿no? De los vasos supraórticos, el síndrome de la esclavina, ¿no? Porque hay una hipertensión venosa. Y así, antecedentes quirúrgicos, ¿no? Antecedentes de estraquetomía, porque todo va a estar pegado de una manera irregular, que no te va a ayudar a trabajar bien. Bueno, acá se puede ver los dibujos, ¿no? Las estaciones ganglionares, que son 14. Del 10 al 14 están dentro, casi dentro todos del paréntema pulmonar, excepto el 10, ¿no? El 10 va a estar en el bronquio principal, como pueden ver acá, les voy a señalar. Aquí, ¿no? El bronquio principal están ambos, los 10. Y luego 11, 12, 13, 14 están dentro del paréntema, ¿no? El grupo 7, que es la carina, está debajo. La carina. 4R, 2R, pues el lado derecho. Y también toman, no solamente el lado derecho de la tráquea, sino la parte casi anterior de la tráquea. El 2L y 4L son el lado izquierdo. El grupo 6 es el llamado paraórtico, que son los que van a descansar sobre la aorta. El grupo 5 va a estar en la ventana aorto pulmonar. Bueno, el grupo 1 ya está prácticamente en cuello, está sobre las clavículas. El grupo 8 esofágico, grupo 9 triangular. Y no sabíamos olvidar mencionar el 3. Y hay 3A y 3P. 3A de anterior, 3P de posterior. El 3A va a estar delante de los vasos. En este caso, ven acá, va a lo que ven ahí. El 3B va a estar delante, son los que van a estar delante de los cuerpos vertebrales. Bueno, acá hay un gráfico para que ustedes lo vean detenidamente en casa. De cómo son los grupos anglinares, los colores, para que vean la diferencia. Bueno, acá el ojo clínico ya nos permite sacar rápidamente qué es ganglio, qué es vaso, ¿no? Y cuando vemos cosas raras que no deberían estar ahí, ya estamos hablando de algún ganglio especial. Y así todos, ¿no? Miren el 4R que amplio abarca. No solamente es el lado derecho de la tráquea, sino parte del lado anterior. Bueno, en resumen, el N está aquí. Tenemos el NX, que no hay forma de ser evaluado. El N0 vendría a ser que no hay presencia de metástasis. Es decir, hicimos la media sinoscopía, sacamos un ganglio, por ejemplo. Puede ser el grupo 4R, lo examinaron y se vio ausencia de células malignas. Ese es un N0. Un N1 es una metástasis ixilateral, pedibronquial o ixilateral iliar linfática. O en nódulos intrapulmonares que se consideran, ¿no? Del grupo 11 al 14, por ejemplo. El N2 es una metástasis ixilateral mediastinal, ¿no? Y no subcarninal. El N3 es una metástasis sin, sin este, se podría decir que ya hay compromiso contralateral, ¿no? Ya cruzó el mediastino y está en el otro lado, ¿no? Acá podemos ver incluso los nódulos comprometidos, o sea que ya se va para el otro lado. Ya cruzó la línea media. Y también se puede considerar a los ganglios comprometidos sobre las clavículas, ¿no? Como dice acá, a nivel ixilateral o contralateral. Acá no te importa en que si tu tumor es derecho y se fue sobre la clavícula derecha, no. Basta que ya pasó la clavícula, ya consideramos un N3. Y acá se resume casi todo, ¿no? Bueno, falta mencionar las Ns para poder hablar del resumen total. El T, hemos hablado del T, del N y ahora del M. Acá es más sencillo. O es M0 que no hay metástasis o M1 que sí hay metástasis. Y dentro de esos M1 se subdividen en tres. El M1A te habla de nódulos que están en un lóbulo diferente y lóbulo contralateral, ¿no? A la lesión de inicio. El M1B es una metástasis única a otro órgano, donde el primario es el pulmón. Y el M1C, donde haya múltiples metástasis en diferentes órganos, varios órganos. Y este es el resumen, ¿no? Nosotros en esa tablita podemos ver el TNM, ¿no? Si nosotros ya sabemos que no hay metástasis, de frente nos concentramos en la N con T. Y acá va a haber una relación de que te va a arrojar si está el paciente preparado para poder ser operado. Esto no me va a decir cuándo uno va a tener que operar, en qué estadío, ¿no? Y el estadío a ojos cerrados de que nosotros podemos operar a un paciente que se ha identificado cáncer, que ya sabemos qué compromisos tiene, es hasta el 2B, ¿no? Se considera el 3A siempre y cuando sea un 3A que los ganglios no hayan ido al mediastino. Por ejemplo, en este caso este es un 3A porque este es un N1 con un 3B. Un N1, ustedes saben que son los ganglios que se encuentran ixilaterales a la lesión. Pero un 3A que sea por un N2, como que no va. Bueno, esto es patógeno que se dice el cáncer de pulmón. Acá vemos la subdivisión del cáncer. El más frecuente, el subtipo más frecuente es las células no pequeñas. En todos mis años de médico, como cirujana de Tóreas o la residencia, nunca he visto de frente a un cáncer de células pequeñas, ¿no? Que ocupa un 19%. Siempre he estado más metida con cáncer de células grandes, no pequeñas, ¿no? Porque células grandes son otras. Y dentro del cáncer de células no pequeñas, tenemos, pues, ¿no? Otros subtipos, que es el adenocarcinoma, muy conocido y el más frecuente. El carcinoma de células grandes y el tumor, pues, escamoso, epidermol, que se le llama. Bueno, en adenocarcinoma vamos a ver que es muy frecuente. Se incrementa también en los fumadores por 3. Es más frecuente en mujeres que varones. Y la sobrevida de los 5 años es de un 15 a 20% de los pacientes que han tenido cáncer. Los tumores suelen ser periféricos. Y, bueno, existen subtipos dentro del adenocarcinoma, donde el de mejor pronóstico es un lepídico y el peor pronóstico sí es un sólido. El otro tipo de cáncer también frecuente es el cáncer de células escamosas. Como ven acá, acá hay una necropsia, ya ha habido toda la tráquea, que están los bronquios y nosotros vemos acá una especie como de necrosis muy rara, ¿no? Está en el centro. Hay veces se calcifica. Y ese tipo de cáncer es más frecuente en varones. Si lo vemos al microscopio, vamos a ver que tiene una localización central de estas estructuras de células. Existen cavitaciones, ¿no? Y hay inmunoestoquímica presente, que es la P63CK56 en el citoplasma. Ya es la manera como se la puede identificar. Bueno, el cáncer de células pequeñas en el pulmón se le llama también como células en grano de avena. Es menos común, tiene mayor estrechez, mayor relación con el tabaquismo y se disemina fácilmente. Por eso yo casi nunca he visto este tipo de cáncer, ¿no? Más he visto el cáncer de células pequeñas que es lo más frecuente y lo que más se abunda, ¿no? Es uno de los aspectos más agresivos de neoplasia neuroendocrina. Bueno, esa es una forma de ver cómo los núcleos están totalmente grandes, las células están creciendo frente al cáncer, ¿no? Que ya perdió su ordenador prácticamente. El carcinoma de células pequeñas, bueno, tiene sus estadios, ¿no? El limitado y el extendido. Como les voy a decir, personalmente no he visto este tipo de cáncer, ¿no? Y si hablamos ya de un estadio extendido, pues estamos hablando de un cuarto grado con M1, un estadio 3 y hay derrame incluso hasta pleural. Bueno, de esos tumores que ustedes puedan ver, lo más frecuente son cuando vienen de otro lado, o sea, de otro, ha hecho o ha producido una metástasis y ha caído en el pulmón. Como pueden ver, es abundante, es inoperable, ¿no? En el cáncer de células pequeñas es así de agresivo. Como miren cómo es el borde, qué diferente a un amartoma, papiloma, lo que ustedes han visto. Acá el borde es uniforme, ¿no? Realmente vemos cómo es tan grande que en una radiografía simple podemos ver cómo abarca gran parte de una obstrucción pulmonar, ¿no? Incluso, mira, metástasis fuera, pero si bien está dentro de la caja torácica, se dividen entre ellos, ¿no? Formando más casos, más contaminación, más extensión, se podría decir. Esos cáncer de células pequeñas, sin tratamiento, el diagnóstico, una esperanza de vida de cuatro meses, más o menos. Pero cuando ya empiezas a darle tratamiento, la sobrevida tampoco no es tan alta, ¿no? Son 17 meses. Bueno, acá vemos a dónde, cuáles son los órganos donde más este cáncer primario de pulmón va. ¿Cuáles son sus órganos blancos? El hueso, el hígado, el cerebro y adrenales. Bueno, estos son algoritmos más que todo para oncología. Y ahora pasamos a la estadificación fisiológica. Bien, nosotros, en todo lo que hemos llevado en esta clase ahorita, la estadificación TNM, es para saber si este paciente es quirúrgico primero, ¿no? Y la operación, la intervención que le vas a hacer es con fines de curación. Segundo, porque lo otro es que solo hacemos la dióxia y ya está avanzado y ya manejo por oncología. Luego viene la estadificación fisiológica, es decir, ya, inderigates al paciente, tiene un cáncer, tiene un estadio que se puede operar, pero ahora sigue la siguiente pregunta. ¿Este paciente realmente te va a tolerar una cirugía? Para eso está la estadificación fisiológica, ¿no? Donde se estudia el VEF, el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y si este tiene mayor de 2 litros, paciente se le puede aceptar que se le realice una neumonectomía. Y si es mayor de 1.5, o sea, el litro y medio, es para, si va a tolerar, hacer una lobectomía, ¿no? Y en cirugías del cáncer hacemos esto. Una recesión en cuña, una lobectomía, una neumonectomía, o sea, todo, todo un pulmón. ¿Cuáles son las contraindicaciones quirúrgicas? Esta lima, ¿no? Este es relativo, ¿no? Algunos dicen, no, no, más de 6 meses, ¿no? Otros te dicen, sí, 3 meses es sí o sí. Si ha habido un infarto previo. Lo puedes contraindicar. Arrimes que no se controla. El BEF menor de un litro, ¿no? Hemos visto que para eso se necesita hasta 2 litros, ¿no? Para tomar una neumonectomía. El DELGO es un estudio casi similar al BEF que trata también de evaluar ello. Y si hay una hipertensión pulmonar severa, obviamente quitándole un lóbulo más, este va a subir. Ya, y que el PSO2 sea mayor de 45 milímetros mercurio. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, Valeria ya se fue. Ya, listo, espero que lo hayas grabado. Bueno, chicos, gracias, como se me ha tratado de conectar. Gracias, Valeria, gracias a todos. Cuídense bastante. Chao, cuídense bastante.